¿Cuánto deberás seguir? Y el miedo en tu carcelero y el corazón se te muere si no me sentí miedo y cualquier cosa que ayer es como a mí me está pasando, que me despierto llorando con temblores de agonía. Porque tus ojos vivían bien de color de tu pelo y aún dormía me dan celo y tan, 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 tan. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte, sueño, noche y día, que sin ti me he querido. Tengo miedo, miedo, mucho miedo. Tengo de verme contigo, entiendo si no te veo. Esto que no es un castigo, el castigo que yo deseo. Yo no creo en tus mentiras y en las mías tú tampoco. Por tus penetes de loca ya me duele el pensamiento, porque a tus ojos vivía y ese color de tu pelo. Y aún dormía me dan celo y tan, 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 tan. Hoy día que sin ti me caigo, tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo. Hoy día que sin ti me caigo, tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo. Hoy día que sin ti me caigo, tengo vida mía.